La secuela del juego deportivo pule su fórmula y amplía las opciones, además de volver a confiar en la comunidad para que supla sus carencias. Aotenis 2 mantiene prácticamente intacta su base jugable. Apuntar a donde queramos lanzar la pelota y mantener pulsado el botón correspondiente durante el tiempo adecuado para garantizar la fuerza y la precisión del tiro. Creemos que la ejecución es muy buena ya que consigue ofrecer un equilibrio constante entre riesgo y recompensa, tanto a la hora de apuntar como de golpear. Si preferís jugar sin indicador, solo tenéis que desactivarlo en opciones. Aparte hay más ajustes para adaptar la jugabilidad a nuestro gusto. Entran en juego otros factores como el cansancio, que en esta entrega nos ha parecido más relevante que nunca. Ha sido posible derrotar a algunos rivales estadísticamente mejores que nosotros, mareándolos y haciéndolos correr por la pista. Aunque no es una estrategia infalible, es sin duda un componente estratégico. Podemos pedir atención médica a través del menú de pausa, algo que sirve para recuperar nuestra resistencia. Es importante dosificarla, ya que llegar frescos al último set puede ser la diferencia entre la victoria y la derrota. De hecho, si nos forzamos demasiado, cualquier jugada puede acabar en una lesión. Como veis son pequeños detalles que dan más profundidad a la jugabilidad. Por desgracia seguimos encontrando problemas heredados de la entrega anterior, pero se nota que el equipo es consciente de ellos y trabaja en mejorarlos. Las físicas de la pelota en las diferentes superficies está algo más trabajada, aunque la reacción de los tenistas cerca de la red no tanto. Rara vez vemos un punto interesante al subir a la red, ya que los personajes no responden lo suficientemente bien aquí. Dan igual las estadísticas del jugador, en la red les cuesta mucho responder con soltura. Al menos hemos notado una mejor respuesta en el resto de la pista, lo que es el primer paso. En Outtennis 2 hay una notable cantidad de modos de juego, con los que podemos jugar a todo tipo de torneos y partidos a nuestro gusto, incluyendo el abierto de Australia. Entrenar y practicar con diferentes minijuegos e incluso crear desafíos únicos, pero vamos a centrarnos en el que consideramos más importante, el modo carrera. La idea es llevar a lo más alto a un tenista desde cero, ya sea creándolo con el editor o eligiendo a uno de los profesionales incluidos. En general es muy similar a lo visto en el juego de 2018, gestionando nuestro tiempo para apuntarnos a torneos, entrenar y subir de nivel. Pero ahora tenemos también secuencias en las que hablamos con nuestro manager o damos ruedas de prensa, pudiendo incluso elegir las respuestas que afectarán a cómo nos perciben los medios, nuestros seguidores e incluso potenciales patrocinadores. Esta capa adicional le da mucho mayor dinamismo a la experiencia y nos parece un completo acierto, incluso si las limitaciones de tecnología y presupuesto son obvias. En lo que respecta a contenidos, Outtennis 2 anda tan escaso como su predecesor, pero la comunidad está lista para solventarlo. Todos los contenidos creados para la primera parte, tenistas, pistas, logos, están disponibles para esta segunda, así que si quieres algún profesional o algún estadio no incluido de forma oficial, solo tienes que meterte en la academia y descargarlo. Aunque hay resultados mejores y peores, en general las creaciones están a muy buen nivel, algunas incluso mejores que las oficiales. Y es que, en lo técnico, el juego sigue flojeando un poco. Entendemos que es un estudio pequeño con recursos limitados, pero cosas como los extensísimos tiempos de carga son difíciles de justificar. Desde un punto de vista técnico, al menos en Xbox One X, nos encontramos con un caso un tanto extraño. Parece ser que usa resolución dinámica, quizás con algún tipo de reconstrucción temporal de la imagen, y generalmente funciona muy bien durante los partidos individuales, con una imagen bastante nítida a 60 imágenes por segundo. Ahora, en el momento en el que se empieza a mover la cámara en los partidos para dobles, la resolución se reduce drásticamente, volviéndose notablemente borrosa. Tanto que no nos sorprendería si baja bastante de los 1080p. Queremos pensar que tiene que ser un error y esperamos que se parchee, porque honestamente no es normal. Por lo demás, no hay mucho que añadir. Buenos efectos de sonido, una banda sonora sorprendentemente bien elegida y una traducción que, si bien sigue lejos de ser perfecta, al menos es mejor que la de 2018. OutTennis 2 tiene todavía mucho que mejorar, pero creemos que esta segunda parte es un paso adelante en prácticamente todos los sentidos. Quizás nos habría gustado ver más mejoras dentro del campo que fuera, pero al final todo suma para que la experiencia sea más satisfactoria. Un modo carrera mejorado, mejores animaciones y respuesta de los tenistas en la pista, y la enorme cantidad de contenido que hereda de su predecesor, hacen que sea un título mejor sin lugar a dudas, incluso si hay margen de mejora en las físicas o la reacción de los personajes en la red. Si disfrutaste con el anterior, disfrutaréis con este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!